No, ya esta grabando pues. Hola que tal mi raza, aqui estamos mi compa Luis Barrón de Arona Urias y La Furia. Ahi esta la vida de muy perra, miren. Para que la gente que se ubique. Aqui estamos nosotros con los compas de ultimos del norte, compa, de Houston, Texas. Espero que los apoyen. Aqui estamos, sabe que, muy perros, vatos, primo. Acabamos ahorita de venir a un party. Una calzocita, primo, que nos esta pidiendo los compas. El primo y yo nos vamos a hacer una rulita. Ella no me quiere. No me quiere. Hola, compadre. Que suena La Furia. Que suena La Furia, primo. Para el último del norte. Aquí andamos, para la gente de YouTube, para la gente de Facebook, la gente de MySpace. Ahí andamos. Espero que los apoyen, primo. Houston, Texas. Saludos.